Nos encontramos con una señora amiga acá de nuestra localidad, Josefina Menentes Betty. Primero te saludamos, Josefina. ¿Cómo te va? Muy bien. Perdón que la tutee. ¿Está bien eso? Pues obvio, ¿cómo que no? ¿No? Por supuesto. Bueno, Josefina, entre tantos deportes que practica, creo que el predilecto, el que mejor hace, el vuelo libre, el parapente, hace muchos años. Y este fin de semana, Infamatín de La Rioja, tuvo la suerte, ¿no? De salir la campeona, fue la ganadora en la categoría de damas, así que de aquí nuestras felicitaciones, Josefina. Muchas gracias. ¿Es así? Sí, es muy bueno, la primera vez que compito. Hace 21 años que vuelo, pero es la primera vez que compito porque me costaba mucho manejar el GPS y todo eso. Bueno, y al final logré la licencia, que hay que tener tres vuelos de más de 30 kilómetros. Y entonces me decidí a competir, que es más divertido, porque entonces uno tiene todos los beneficios del que compite. Y aprende muchísimo de los demás, porque va con ellos, que en otro momento no lo hacía. Y bueno, y tuve mucha suerte, bueno, es así, ¿no? No creas que compito, que sé competir, ni mucho menos. Salí a volar y tuve suerte y volé bien y eso es todo. Le ganó a otras grandes que están practicando hace mucho tiempo. Bueno, no se puede dar, como usted dice, el hecho de la suerte, tal vez el fenómeno climatológico, los vientos. Vaya a saber qué, que usted quiero que nos diga, a ver, ¿por qué fue eso? Bueno, Famatina tiene una particularidad que para mí es fantástica, que siempre el rescate está más o menos cerca. Que para mí es importante, porque entonces no puedo, para poder arriesgar un poco de... Y sé que avanzando siempre tengo un rescate cerca, o sea, un aterrizaje cerca de un camino. Y este... que en otras partes no sucede, entonces no me puedo meter. O sea, no puedo arriesgarme a caminar 5 kilómetros con la mochila al hombro porque me muero. Entonces, eso es importante. Y después en Famatina se da una cosa, que uno volaba por arriba de los filos, y los vientos como una línea en la cual si uno estaba arriba, seguía. Pero pasaba de esa línea para abajo y se iba para abajo. Bueno, estuve tiempo, bastante tiempo arriba de esa línea. Tuve suerte de estar más tiempo arriba de esa línea y bueno, y cuando bajé de esa línea, aterricé. ¿Fueron varios días los que pudieron competir? Porque algunos días el tiempo... Son 7 días para poder competir varias veces y un día no se compitió, otro día la prueba se anuló. Pero... porque se puso complicado y había 3 salidas, en fin. Temas que no vale la pena explicar porque ni yo los entiendo. Son todos temas de competencia que es complicado y que te la puede explicar alguien más técnico que yo. Técnico. Sí. Pero bueno, salió así. Nos divertimos, nos divertimos un montón porque lo que tiene de buena la competencia es que es un grupo simpaticísimo. Todos salimos a volar divertidos. Un día, el día que no se voló, Hernán Pitoco me pidió, bueno, le digo, anda a volar, tranquilo, yo te rescato. Y bueno, nos fuimos lejos y nos fue a buscar y la pasamos bien y todo, todo es un... Es una... Es para divertirse. ¿Se puede decir su edad, Josefina? Sí, 72 por ahora. 72. Me dice que hace cuántos años que está practicando. 21. Hace ya 21. 21. Pero esta no fue la... esta fue su primera competencia. Mi primera competencia. Siempre he ido. Pero ha tenido otra competencia y a nivel internacional. No, ¿qué otra? ¿Ha ido a otros lugares? No, yo he ido a competir a ningún lado, es la primera vez que compito. Pero salió a otro lado. Ah, a volar, sí, voy a volar a todas partes, que es lo que más me divierte, pero a volar y volamos y nos divertimos muchísimo volando. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Dónde ha ido? Uh, a todos lados. Fuimos a... Fuimos a Eslovenia, Francia, Italia. Escucho. Eslovenia, Francia, Italia. Francia, Italia, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Eniquique. Y los ojos de mi nena, porque le gusta tanto viajar. Y le digo, ¿alguna vez? Dice, yo voy a viajar así como en Josefina. Ah, sí me gusta también. A Macedonia, a ver qué otro lugar. Macedonia, Turquía. Este, y ya... No sé que conoce el lugar, la experiencia. Ando por todo el mundo. Ah, pero es que es lo que más me divierte. Yo viajo nada más que para volar, me divierte. Lo acepto por divertirse. Obvio. Qué bueno. Eso es lo más lindo, es un deporte como jugar al golf. Hoy me viste jugando al golf. Sí, sí. Lo hago por divertirme, obviamente. No pretendo ganarle a nadie, pero me divierto. Y si de pronto le gano a alguien, que me pasa a veces en el golf también, muy contenta y listo, pero sigo jugando. Me preguntaba esto, lo de la edad, porque ya es una persona mayor. Sí. Y cuántas otras gente, chicos, jóvenes, que por ahí no hacen alguna actividad deportiva. ¿Qué le dice a ustedes a esas chicas o a esos chicos? No, no, no. Yo les digo, lo que les digo a los parapentistas es que lo más importante del parapente es llegar a viejo. Para llegar a viejo hay que cuidarse. No hay que arriesgar, hay que volar, hay que divertirse. Cuando no se vuela, no se vuela. O sea, hay que tener mucha paciencia. Bueno, yo tengo la suerte de vivir acá en la cumbre, por eso, por el parapente. Porque uno no puede ser, se puede pasar por ahí una semana y no se puede volar. Usted vio ahora esta semana, no se voló. Y entonces hay que estar siempre listo. Yo abro la ventana, miro y digo, se vuela, listo. ¿Qué siente ahí cuando no pasa una semana y no puede volar? ¿Está impaciente? No, no estoy impaciente, justamente porque vivo acá, entonces espero, vengo a jugar al golf, hago otras cosas, siempre tengo cosas para hacer y bueno, y la paso fenómeno. Pero siempre la prioridad de uno es se vuela, vuelo. ¿Con qué equipo vuela? Vuelo con una vela BG de base, que es una 1-2 de alta. ¿Y eso qué significa? Eso significa, es una buena, o sea, vamos a decir, sí, claro, hay cinco categorías por decirte. La B de la escuela, la B de salida de escuela, esta la 1-2, después está la C y la D que es la otra que compiten. Ah, el pitoco, Michel. El pitoco, Michel, todo eso tiene unas velas que compiten. Entonces la mía es como si te dijera la intermedia, la del medio, ni de escuela, ni de competición, en el medio. Hay dos más arriba, dos más abajo. No hay ni un Fórmula 1 ni un 600, ¿eh? No, exactamente. ¿Vuela bien, seguro? Vuela bien, seguro, lo que más importa para mí es la seguridad. O sea, a mí me meto en cualquier lado y bueno, yo sé que la vela, por supuesto no me puedo meter en cualquier lado, pero si se me pliega eso, mi vela responde. Y le cuesta, digamos, entrar en pérdidas y cosas raras, o sea, porque es segura. Por eso es... ¿Y ahora qué se viene? No, ahora nada... ¿Va a salir el argentino o ya terminó con el Farmatina? ¿Terminó? No, Farmatina terminó, esta fue la final del argentino, creo, creo, ¿eh? Porque uno fue acá a la cumbre, después fue Farmatina. Sí, creo que sí, no sé si la primera o la segunda, no sé, la verdad... ¿Usted va a seguir compitiendo si hay más fechas, así? Depende de dónde, porque hay lugares que me gustan y lugares que no me gustan, o sea, qué sé yo. Ahora creo que hay una en Tucumán y otra... ¿En otro lado? ¿En otro lado? ¿En otro lado? ¿Ya ni me acuerdo. Merlo, Merlo es lindo. No sé, pero si no, volando en Cuchi, Cuchi, que es lo mejor que tenemos, que es acá, ¿eh? Qué lindo, claro. Todos vienen a volar acá y nosotros estamos acá. Es cierto. ¿Qué más queremos? Entonces vamos a volar en Cuchi, vamos a divertirnos. ¿Tiene pensado salir ahora pronto a otro país a volar? Sí, me voy en mayo, nos vamos a Croacia, después nos vamos a Portugal y nos vamos al sur de Italia, que ahí es el mundial este año. ¿Ah, sí? Pero yo voy a volar, pero antes, no voy al mundial, no. Bueno, no me importa, pero va a estar ahí con los muchachos, haciendo la previa, haciendo la guante. Sí, yo creo que vamos a estar antes que ellos, antes que empiece el mundial. Pero Tomás, Lenas es lindo, ya estuve en ese lugar, justo hace dos años estuvimos, que ya decía ahí mundial de parapente 2017. Tengo un poquito de plazo, sale de cuadro ahí. Ah, bueno. Y bueno, estaremos por ahí y después nos venimos de vuelta. Bueno, cuando esté en algún otro país, ¿se acuerda de grabar esto para Canal 11? Ah, de decir eso, de hacerte algo para vos. Ahí está. Bueno, ¿cómo no? Pero por supuesto. Bueno, felicitaciones por toda la trayectoria, Josefina, está en su esplendor. Ay, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias.